La Tertulia de los Miércoles Es un verso absolutamente intemporal y mágico, de un lugar de ensueño, de un sitio donde si ustedes en algún momento, por los problemas que les acucian todos los días, porque se encuentran deprimidos, porque ven que Ferrol parece que no sale demasiado el sol, que está un poco triste, que está un poco negro, pues yo les aconsejo que se cojan el coche o el autobús y que se vayan a la entrada de la ría y que vengan por esa carretera y que empiecen por San Felipe y que sigan por La Graña. Y me voy a quedar aquí, porque de lo que vamos a hablar esta noche es precisamente de La Graña, un lugar absolutamente maravilloso y mágico. Y para hablar de La Graña tengo nada más y nada menos que la suerte de contar esta noche con Azucena Muñoz. Muy buenas noches, Azucena. Buenas noches, Pepa. Presidenta de la Asociación de Vecinos de La Graña. Sí, presidenta de la Asociación de Vecinos Rosalía de Castro de La Graña. Desde hace mucho tiempo, ¿verdad Azucena? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y es que no hay relevo y deseando entregar y aún hubo asamblea aproximadamente hace un mes y hemos puesto los cargos y nada y bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Cerrar, no. Vamos a luchar porque nuestro barrio… ¿Cuánto tiempo llevas a Azucena? Bueno, yo es que primero estuve como… Vocal. Como vocal. Sí. Y después falleció el presidente que había y entré, no te puedo decir. Toda una vida. No lo sé. Todo. Muchísimas gracias por esa gran noche. Y Carlos Piñeiro, del doctor Carlos Piñeiro, que es alma mater de La Graña, porque durante… ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Casi 16 años. Casi 16 años. Sí, trabajando, sí. La verdad es que primero fue una experiencia muy interesante porque yo creo que pusimos en marcha un proyecto comunitario que a su vez fue utilizado después en ocho países. Y sobre todo el contacto con las personas que es lo que más ha marcado. Yo creo que ha sido muy interesante y bueno, pues yo me considero todavía hijo de La Graña. O sea, que realmente sí tengo una relación por la parte de amistad con Azucena y Jesús. O sea, pero sí tengo una relación muy directa con todas las personas porque bueno, he visto también casi tres generaciones que han ido pasando y bueno, pues me he identificado mucho con su problemática. Oye, si tuvieras que definir así La Graña, ¿qué dirías tú? Porque es un sitio muy especial, ¿verdad? Hablábamos antes. Sí, lo comentabas antes, pero a mí desde niño, yo recuerdo, para mí es intemporal, es la definición perfecta que has hecho al principio, porque yo recuerdo de niño que iba a jugar a La Graña y ya había una identificación con lo que era en sí la ría de Ferrol y La Graña en sí, ¿no? La historia de Ferrol. Y realmente vuelves al cabo de 30, 40 años y curiosamente yo creo que se ocupan de seguir manteniendo esa misma estructura desde el punto de vista urbanístico que debería ir más allá, debería conservarse a la perfección y después yo creo que las propias personas que viven allí siempre me ha llamado la atención, es un ADN de La Graña, yo creo que ese es un ADN que van a tener que patentar y realmente porque se transmite familiarmente y las familias siguen viviendo en La Graña, o sea que es muy difícil casarse con alguien de La Graña y no acabar viviendo en La Graña. Oye, y es un pueblo mágico que además yo siempre digo una cosa, bueno, digo una villa, porque es que esto empezó siendo nada más y nada menos que el principio de Ferrol, o sea, Ferrol empieza en La Graña. Es que tiene el nombre de Real Villa de La Graña. Es la Real Villa, por eso digo yo que... Se lo vamos a mantener. Que que hoy sea un barrio no importa, hoy vamos a hablar de la Real Villa de La Graña, que es una preciosidad, porque además no cabe duda que tiene una serie de, bueno, por ejemplo, una serie de fechas que son fundamentales. Primero, 1724, que es cuando Felipe V precisamente dice que empiecen aquí los astilleros. Entonces señala la Real Villa de La Graña, nada más y nada menos. Y va a construir, bueno, es el astillero ese que es un astillero pequeñito, pero que tiene un dique, ¿verdad Azucena? Maravilloso, que de momento está perfectamente conservado, ¿verdad? Sí, pero bueno, los astilleros donde se iniciaron fueron donde está hoy la estación naval, digamos. Pero el dique no está allí, el dique está en lo que era la antigua nave que había otros astilleros allí y es el dique que quieren que se ponga en donde, cuando pidan lo de patrimonio de la humanidad. Como es uno de los reclamos de patrimonio de la humanidad. ¿Cómo va una persona de ferrol que no conozca el dique? Sitúalo, ¿qué tiene que hacer? A ver, pues nada, llegar a la cabana y donde está el club de remo, el muelle de la cabana, e inicia la subida a la graña, el club de remo, dentro de lo que era brisas del mar, después posteriormente la nave, tenemos el dique. Pero es de la graña, de la real villa de la graña, sigue siendo de la real villa, mira. Y luego tenemos que, bueno, en 1724 se crea el primer astillerito allí. Luego en 1729 bota ese astillero dos barcos fantásticos, porque son el Castilla y el León, pero dos barcos que cada barco tenía 30 cañones, o sea, eran unos barcos, pero de envergadura, ¿no? Luego nos encontramos con que Fernando VI se encuentra que el astillero le queda pequeño. Y entonces es cuando pretende, bueno, cuando hace este hilo, ¿no? Y entonces... ¿Lo traslada? Os deja, claro, ya un poquitito enfermados. Lo traslada todo a este hilo y se hace ya el gran astillero de la ría de Ferrol. Y luego tenemos que también en 1869, allí en la graña, es donde a bordo de la fragata Asturias se funda la primera base, no, la primera escuela naval militar española. Es a bordo de la fragata Asturias en 1869. Y luego tenemos una fecha que es 1915. 1915 es cuando se crea la base naval de la graña. Es una fecha que a mí me hace mucha gracia esa fecha, porque en mi propia familia, en mi familia, crea un auténtico lío espantoso. Y os voy a decir por qué crea lío espantoso. Porque entonces es ministro de Marina el almirante Augusto Miranda. El almirante Augusto Miranda, entonces, en 1915, ministro de Marina, coincide que es mi bisabuelo. Entonces, este señor redacta la famosa ley Miranda, que es la ley de la modernización de la Armada. Y entonces crea el arma submarina en España y también lo que hace es crear las bases navales. La base naval de Mahón, una en Vigo, otra en, me parece que es Villa García, y la base naval de la graña. Pero détenme aquí que una de sus hijas está casada con un vila, que son los que tienen todos los terrenos de la base naval de la graña. Total. El suegro despropia al yerno. Entonces, di tú que el matrimonio continuó, pero aquello tuvo que ser un horror, ¿no? Porque ya os podéis imaginar. O sea, la finca de unos señores, en las propias a los otros señores, que es ministro de Marina. Pues menudo lío. O sea, que a mí me hace gracia siempre lo del tema de la graña, porque digo yo, ahí provocó un auténtico cisma. Es fundamental la base naval para la graña, ¿verdad? Pues sí, además tenemos un gran entendimiento con ellos. Siempre. Bueno, yo te estoy hablando de ahora, pero yo te puedo hablar de cuando era niña. A ver, las cosas cambiaron mucho, ¿no? Con respecto a la base naval. El entendimiento con el comandante, con el segundo, todo muy bien. A nivel de asociación y estamentos militares. ¿Qué pasa? Que antes la base naval tenía las puertas abiertas y los niños de la graña jugábamos con los niños de la base naval y los de la base naval salían a jugar a la plaza de la graña. Entonces, había una confraternidad mucho más grande. ¿Por qué? Pues porque vivían allí. Y entonces vivía el comandante, vivía el práctico, vivía el segundo. Entonces, todas aquellas casas estaban llenas de militares con cantidad de hijos y que todos éramos una pandilla. Y formaban parte del pueblo. Y éramos una pandilla. Pues bajábamos a la plaza. Hombre, entre ellos estaba Juan Barco, que vivieron en la base también. Claro. Y bueno, hay gente, yo te hablo de mi marido, mi marido lo recuerda viviendo en la graña y jugando en la plaza de la graña. Y ahora, ¿qué ha pasado? Eso ya no es. Nada. A ver, ahora vive el comandante. Alguno que viene de fuera, pues a lo mejor no trae la familia. Y lo típico, la puerta solamente está cerrada. Está cerrada. Exactamente. Y sí, en cuestión de confraternidad, de colaboración, todo lo que le pidamos. Pero claro, no hay aquella cercanía que había antes. De hecho, antes la iglesia de San Andrés era la iglesia del estamento militar. Y allí iban a misa, o sea, se hacía la misa por la mañana. Y los domingos iba la gente toda de la base y la gente que quería ir del pueblo. Entonces, había una cercanía que hoy la hay igual, pero en otro sentido. O sea, no hay esa vivencia. Exactamente. No hay esa vivencia. Es como mucho más río. Sí. Bueno, pero la graña ahora mismo ya deja de ser Real Villa y a día de hoy ya es un barrio urbano de Ferrol. Sí. Urbano. En el distrito 8. Porque además, eso quiere decir que pagáis los impuestos exactamente igual que en el barrio de la Magdalena. Igualito. Bien. Y estáis igual de bien tratados que el barrio de la Magdalena. Ahí empieza lo gordo. Bueno. Vamos a empezar, si queréis, por el consultorio. Por ejemplo. Ya que está aquí el doctor Carlos Piñeiro que estuvo 16 años allí. Le voy a dar la palabra al doctor Carlos Piñeiro. Por ejemplo, ¿qué pasó con el consultorio? Porque os he visto encerrados. Sí. Os he visto, pero muy beligerantes. Os he visto muy dolidos y veo que no se terminan de resolver las cosas. ¿O me equivoco? No. Carlos. Sí, bueno. Eso entronca un poco con la historia de la graña también. Que tiene una historia como tiene un núcleo de población más o menos numeroso en su momento. Entonces surge un consultorio de la graña y a su vez a través de la propia institución militar, pero por causa del núcleo de población hay un consultorio propio de lo que sería equivalente a la seguridad social, pero que de aquella eran los médicos municipales por distritos y tenía su propia consulta para ese núcleo de población. Entonces estamos hablando de una historia centenaria que siempre ha pervivido por esa situación especial, porque en la graña ubicada geográficamente hay que reconocer que respecto a lo que es el núcleo urbano de Ferrol, queda un poco, digamos, marginal en ese lado oeste de la ría. Entonces, claro, eso implica una necesidad de una asistencia a un núcleo de población concreto y esto se perpetúa y al final alcanza ese grado, ese proyecto que llegamos a crear hace bastantes años, donde es curioso, porque yo también tengo un entrón que lo curioso es que las personas que vivían en ese consultorio también tenían una relación familiar, porque yo también soy hijo de militar, y entonces en su momento todo esto tenía una relación distante, pero sí eran de mi familia, porque era la familia Piñeiro, y lo curioso es que yo fui a la graña prácticamente como castigado, o sea que yo termino mi vida ejecutiva, digamos, y me dicen, ay, este señor que hacemos con él, lo mandamos a ser antes, pero a la graña, un poco ahí que se olviden y tal. Y fue cuando se nos ocurrió, hablando con la asociación de vecinos, y luego se nos ocurrió, hablando con la asociación de vecinos,